... colaboración, desempeñándose en distintas funciones del cuerpo durante más de 40 años de su vida. Hoy eventualmente no está físicamente entre nosotros, pero por supuesto sus compañeros lo recuerdan de la mejor manera. Por todos estos años de participación en la vida institucional, le damos las gracias al Comandante Mayor Horacio Crescu. Bien, queremos invitar a sus familiares que están presentes, a su esposa, a su hijo que acompañan este día y por supuesto a representantes de la institución, convocamos a Daniel, convocamos a Javier, para que hagan entrega de este reconocimiento a una de las personas que tanto ha dejado para esta querida institución, al señor Horacio Crescu. Y si nos parece, con estos sonidos de aplauso, reconocemos... ... el verdadero que vamos a recordar los años. Gracias. ... Gracias.